... y consternación aquí en Brihuega, en Guadalajara, donde después de que se atropellara a un toro hasta la muerte, un toro que se había escapado de la plaza de toros, de un concurso de recortadores, que atropelló y que embistió a varias personas y que finalmente muere tras un atropello. ¿Qué es lo que ocurrió exactamente? Pues vamos, yo en realidad te lo puedo contar lo que me ha pasado a través del WhatsApp y tal, porque yo prácticamente estaba en mi casa tranquilamente durmiendo. Lo ocurrido fue que salió un toro, se escapó, dio una cornada en la plaza de toros a la puerta de salida y atravesó la salida del patio de, vamos, el troto que hay, de donde... Imagino que en ese momento hay mucha tensión en la calle, la gente se asusta. La tensión de la calle no había casi gente porque estaba todo el mundo durmiendo, menos la gente que estaba en la plaza de toros. El toro sale disparado y hay unos vecinos que ayudan para que no ocurra nada y salen a perseguir al toro por las calles. Entonces estos toros se encuentran a una gente que estaba cenando tranquilamente en una peña y estos dicen, ¡ay, que se ha escapado el toro! Y se montan en el coche y van a perseguir al coche para que no se vaya y haga algún... Se han visto unas imágenes bastante fuertes y que han denunciado las asociaciones de animalistas. Yo lo que he visto en la tele vi el trozo de la plaza y este trozo. Lo demás no, lo demás es porque me lo ha contado mi nieto y alguno más que son jóvenes y están más metidos y a quien cogió y todo eso, por ahí arriba yo no sé lo que pasaría. Pero que me ha contado mi nieto que no. Mira que él está muy metido con los toros que le gustan más que lo que sea. Pero aparte de eso, si no hace eso con el coche, el toro no lo paran y hubiese pasado un disparate. Porque había mucha gente por el pueblo que no sabían por dónde iba a salir. Y fue para pararlo, para que no pasara cosa más grave. Lo que pasa es que, como le decía, las asociaciones animalistas lo denuncian porque es un atropello brutal. No fue, por lo visto no fue atropello brutal. Lo que fue es acorralarlo, acorralarlo. Luego si el toro se metió al coche, a lo mejor fue culpa del toro, pero no le vamos a culpar porque no es una persona con sentido común. No, no, no. Eso sería el toro que dio al coche, pero el otro lo que quería era frenarlo. Lo que me han contado los que vieron, porque nosotros, yo no me llamo a mi marido, pero mi marido le vio la cabeza por aquí y ya no vio más. Pero que no es esa barbarie que dicen que no, que no.